¡Hey! Hola, ¿cómo están? Hoy voy a probar una máscara de New Yes to Tomatoes que es de la marca New Yes y es de tomate ¡Mira vos! Y esta máscara me la dieron cuando fui a el Beautycon, tengo una cajita llena de máscaras para probar con ustedes Quiero probarles y comentarles más o menos cómo son las máscaras y si son buenas para la piel Como ven, mi piel es una piel con acné muy, muy Entonces quiero empezar a probar y a cuidarme un poquito más la piel porque si no lo hacemos ahora cuando somos grandes no hay no puedes volver atrás Igual cuando era más o menos cuando tenía 17 años me hacía bastantes limpieza de piel y es ahí cuando tenía la piel más linda pero bueno dejé de hacerlo y no mi piel empezó a brotarse y yo ahora tengo este acné que no se va no se va y se quiere quedar conmigo así que las que tienen acné seguramente me van a entender pero trato a veces de no darle bola no darle importancia porque cada vez que le doy mucha importancia me pone histérica y a veces me bajoneo mucho vamos a probar con cosas simples con mascarillas como estas o sea no es que quiero un milagro de que me va que la que se me vaya el acné pero si mantenerlo más limpia más hidratada más cuidada lo que quiero aclarar es que voy a hacer este video con varios días porque no puedo hacerme todas las mascarillas en un solo día entonces lo que voy a hacer es por ejemplo hoy voy a hacer esta y después la siguiente mascarilla va a ser otro día aparte quiero ver durante el día como me o sea que efecto surgió de mi piel si realmente lo sentí limpia y fresca que quedé terminando el video y vamos a empezar esta máscara es de charcoal paper mask que el charcoal es carbón que según mi marido y lo que estoy buscando es que el carbón tiene propiedades exfoliantes las instrucciones dicen que hay que poner solo con la piel limpia y voy a agarrar y me voy a pasar porque yo no voy a dar me pongo me quedo temprano y me pongo crema humectante porque ahora acá está siendo frío y entonces mi piel en invierno es lo peor también o sea mi piel en todo el año es lo peor pero como que el verano es una cosa y el invierno es otra cosa y entonces esto siempre tiene que tener una tibujita no tiene que tener contacto con los ojos entonces vamos a ponerlo ahí por las dudas como siempre mi marido ayudándome y como siempre mi marido rompiéndome las pindongas quiero decir que esta zona de acá en estos momentos siento como un pequeño ardor no sé si me la voy a dejar 10 minutos pero no es un ardor de dolor es un ardor tipo de frescura pero no sé es raro vamos a esperar 10 minutos o menos en sí porque siento ese ardor acá en esta zona que creo que esta es la zona donde siempre tengo más irritado así que no sé si es normal que se sienta el ardor vamos a ver bien pues ya pasaron los 10 minutos y vamos a retirar la máscara por las dudas que no me peguen los ojos cerramos los ojos por las dudas y quedo afuera la máscara y siento la piel como sí mucho más fresca mucho más y creo creo que bajó un poquito la inflamación o la roje roja vez roja vez como enrojecimiento el enrojecimiento el enrojecimiento de mi piel que tenía antes de empezar bien ya se secó la máscara en mi piel lo siento súper suavecita sí quedó así como se escucha como pegajosa pero me gustó me gustó me gustó mucho del 1 al 10 qué puntaje le pondría le pondría un 7 bueno esta es la primera la primera mascarilla que voy a usar que usé hoy mejor dicho y la verdad me gustó bastante así que nunca usé como ya dije yo nunca usé mascarillas y iba a cuando me hacían las limpiezas de cutis obviamente usan mascarillas y todo eso pero una mascarilla sí que vas y la compras y te la aplicas y ya está nunca usé así que me gustó bastante esta mascarilla y sí se la recomiendo a todas las que la quieran usar como ya dije lo pueden conseguir en Walmart en Target en Walgreens está muy copado que está solamente 3 dólares así que eso es barato también y lo puedes usar dice que no hay que usarlo como seguido así que bien eso depende de cada una y como cada una tenga su piel así que bueno yo creo que vamos a terminar por aquí con esta mascarilla no hay que usarlo